Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos una vez más en esto que llamamos simplemente sin barrera. Sin barrera, junto a vos. En la conducción, ¿quién les habla? Juan José. Hoy tenemos una visita de lujo y bueno, ya vamos a hablar con él en un segundo. Nos acompaña Imprenta Silva. Gracias por su preferencia. Diseño gráfico, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobante de SUNAT, tarjetas personales, sellos, gigantografía, banner, vinil. Los espera en calle Trujillo, 472, teléfonos 980-248-918. Batachepen, el placer de caminar con el mejor calzado. Batachepen tiene productos, lo que usted necesite con el 60% de descuento. ¿Qué tal, Pascual? Batachepen está en calle San Pedro, a metros nada más de la Plaza de Armas. Academia de Fútbol Alianza Chepen para niñas y niños de 4 a 23 años y ya se viene la Academia para categorías senior mayores de 35. Preparate Néstor, que ahí podés jugar. Academia Alianza Chepen. Está en calle Lima 737 o las consultas con el presidente del club, Pablo Guamanchomba, al 970-987-845 en Chepen. Campeón del mundo, el tipo en 1986 con la selección argentina, ganó todo con Independiente. Como persona, si era bueno como jugador, como persona mucho mejor. A él le agarró la helada, por eso blanco, yo casi no tengo. Néstor Clausen, ¿cómo estás? Qué placer poder hablar conmigo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Yo acá varado en Perú. Tomate. Tomate. Ah, bueno, yo acá en Santa Cruz con mucho frío. Eso me decían, y lloviendo, mucha lluvia. Mucha lluvia, mucha lluvia. Bueno, esto es mejor para que se queden en casa y evitar un posible contagio. Bien. ¿Vos cómo estás? Vos, la familia. Bien, bien, bien. Todo bien. Bueno, ya acostumbrado a este ritmo de vida, extrañando la libertad normal. Pero bueno, yo creo que hay que tener respeto a este virus y esperar a que pase lo más rápido posible. Exacto. Esta mañana quise hablar con un deportista y no encontré a nadie vinculado al deporte para hacer una charla y hablé con un chacarero, con uno que estaba manejando un tractor. Un tal Leandro Cabrera. ¿Quién? Leandro Cabrera. Ah, ¿hablaste con Leandro? Sí, claro. Hicimos una nota desde el tractor. Lo agarraste en el campo. Lo agarré en el campo. Néstor, contame. Ya vamos a hablar un poquito de para atrás, pero vamos a empezar por la actualidad. Comenzaste el año en el equipo de Yacuabamba, Primera División de Perú. Y bueno, quienes conocemos el fútbol peruano, quienes sabemos del club, yo a alguien le dije, no va a durar mucho. ¿Por qué? ¿Lo van a votar? No, se va a ir, no va a aguantar. Eso dije yo. Y así fue, ¿no? Sí, bueno. Contame la experiencia del club. Bueno, mira, a pesar de que fue muy corta, a mí me gustó porque en cierta forma me acerqué al fútbol peruano. Tenía muchas ganas de conocer y de hacerme conocer. Me hubiese gustado estar un poco tiempo más, pero bueno, yo creo que en el corte, en el corto periodo que estuve, desde que llegué dije que mi equipo iba a salir a jugar de igual a igual, donde sea. Y en esos cinco partidos que jugamos, creo que mantuve la palabra. El equipo nunca salió a buscar un resultado tirándose atrás. Tratamos siempre de jugarle de igual a igual. Y también había dicho que cada vez que juegue Yacobamba nunca va a haber un 0 a 0. Y se jugó también, porque en todos los partidos hubo goles. Nuestro y de ellos. Bueno, ¿cómo lo ves al fútbol peruano en relación, no al futbolista, sino los partidos en relación al boliviano? ¿Es similar? ¿No tanto? No. No, no, creo que allá se puede ver un fútbol más parejo, donde los partidos tienen ritmo... No existe tanto, no sé por qué, pero no existe tanto la diferencia del llano y la altura. Es verdad. Entonces, eso permite de repente que sea un fútbol más ágil, con más ritmo. Y acá en Bolivia se nota demasiado eso. Cuando un equipo de llano va a jugar a Potosí, Oruro o La Paz, le cuesta mucho. Y vos fijate que allá los equipos de llano van, juegan diferentes lugares de altura, no corren de la misma manera, pero pueden hacer partidos. Pueden llegar a jugar casi de igual a igual. Y a los entrenadores y a los jugadores no le hacen tantos problemas cuando pierden en la altura, como por ejemplo en Bolivia, perdiste, ¿cómo perdiste? Pero no solo eso, es que aparte vos en Perú podés hablar de la altura sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Acá en Bolivia vos decís altura y ya lo de la altura parecería que le estás pegando un tiro, que te parecería que le estás hablando de algo que no existe, se enojan. Es mala palabra. Bueno, pero es una mala palabra. Vos lo sufrís pero no te podés quejar. Sin embargo, yo allá en Perú he visto que se habla normalmente de la altura como si nada. Y el mismo de la altura sabe de que saca una ligera ventaja. Lo reconoce aparte. Claro, claro. Vos, santafesino, ¿cuántas veces o lo hiciste o lo hicieron tus familiares directos o amigos? Vamos a Córdoba a ver la sierra. Ahí en Cajabamba tenés sierra de las que querés. Sí, sí, la verdad que lindo, lindo, lindo paisaje. Yo, por ejemplo, he ido a entrenar a una cancha lejos de ahí de Cajabamba y me he vuelto corriendo, disfrutando de las sierras. Y aparte, bueno, para mantenerme, ¿no? Pero lindo. La verdad que, como te dije antes, fue corto el periodo que estuve, pero la pasé muy bien. La relación con los jugadores fue muy buena, con el cuerpo médico, mismo con los dirigentes. Y bien no teníamos mucho contacto por el tema este de que estábamos alejados, pero había un contacto telefónico que, bueno, eso permitía estar cerca y que la relación haya sido buena. Néstor, y bueno, ¿y con la comida cómo te arreglabas? ¿O comés de todo? ¿Cómo? Uy, me caí. ¿Te caíste? Sí. Cuidado el hombro. Sí, como de todo, pero a la noche me nos hacía, yo hacía, me gusta cocinar. Entonces, toda la noche nos juntábamos ahí con Calo, el entrenador de arquero, Leandro y el profe Pablo. Toda la noche nos juntábamos a cenar y a charlar y hablar de la vida y también, por supuesto, el entrenamiento que íbamos a futuro. La pasábamos realmente muy bien. ¿Vivías en Cajabamba o en Cajamarca? Cajabamba. En Cajamarca, bueno, teníamos que hacer esas cuatro horas de viaje para ir a jugar. Eso es otra desventaja que teníamos. Nunca éramos local. Siempre jugábamos sin público y cuando había público era todo de ellos. Entonces, bueno, pero se dio así. No me gusta llorar. Acepté las cosas como se presentaron, pero lamentablemente, bueno, cuesta más, ¿no? Sí, sí. ¿En Independiente jugaste con Franco Navarro? ¿O no? ¿Coincidieron? Sí, 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 jugué con Franco. ¿Y lo viste ahí en Cajamarca? Sí, un día que llegamos al hotel y me acuerdo que me fui corriendo hasta la cancha. No sé si eran tres kilómetros y medio. Me fui corriendo temprano y él estaba entrenando. Otra vez me caí. No te caías. Él estaba entrenando, le vi todo el entrenamiento ahí y bueno, después al final nos fui a saludar, nos fuimos a desayunar juntos, a recordar rápidamente algunos momentos, lindos momentos que pasamos. Gran, gran, gran muchacho, Franco. Sí, buena gente, buena gente. Néstor, algo de lo cual vos conoces y conoces mucho, selección. ¿Cómo ves lo que por fin, para mi gusto, por fin le dieron bola a un entrenador en Bolivia de que haga dos selecciones? Una para jugar arriba y otra para jugar abajo. ¿Lo ves bien o preferís una sola para los dos lados? Mirá, vos sabés que eso yo lo había pensado también, de tener dos selecciones. Pero yo ahora lo estaba analizando y es un arma de doble filo, viste. ¿Por qué te digo esto? Porque vos de visitante tenés muchas posibilidades de que pierdas. Y de local tenés más posibilidades de ganar. Entonces vos de repente te podés encontrar con un equipo ganador y un equipo perdedor. Entonces, viste, y hay que ver cómo acepta el público boliviano. Porque, viste, cuando vos empezás a jugar, se olvida si sos local o sos visitante. Y si vos llevas un equipo a jugar de visitante y pierde, y pierde, y pierde, el hincha no lo va a aceptar. Pero, a ver, no se me ocurre ninguno. Porque hay muy pocos del llano en la selección que posiblemente sea la que juegue de local. Pero, a ver, te pongo un ejemplo. Cordano, que si Cordano fuera jugador de campo, y juega en un viernes, un jueves, y se presenta un lunes o una semana antes, ¿no es visitante jugando en la altura? Prácticamente. Como cuando venía Marcelo Martín o Morraldes, que llegaban dos días antes. ¿Son prácticamente visitante o no? Sí, sí, también es esa. Uno del llano que vaya a representar a su país jugando en La Paz, no está sacando ventaja con respecto al rival. Porque, más allá de que, de repente, el boliviano está más acostumbrado a jugar, porque juega cada 10 días, cada 15 días. Pero, igualmente, lo sentís. Y vos, para sacar la diferencia, le tenés que meter mucho ritmo a ese partido. Entonces, de local, ya te digo, no está mala la idea de hacer con los mejores jugadores de Strong, de Bolívar, de Bisterman, y alguno que puede haber en Potosí o Oruro. Pero, y bueno, después, en el llano, es lo que yo te digo. Yo lo pienso y estoy convencido de que si haces dos equipos, podés correr ese riesgo. De tener un equipo ganador en la altura y un equipo perdedor de visitantes. Y bueno, pero si ese perdedor te rasguña aunque sea un puntito por ahí, qué sé yo. Sí, pero psicológicamente también, a ese equipo perdedor no va a ser fácil. De ir a poner la cara a Brasil, por ejemplo, en la primera rueda, en el primer partido, tienes que ir a poner la cara a Brasil, y donde tenés un gran porcentaje de posibilidades que vas a perder ese partido. Estás jugando con uno de los mejores. Y después, cuando vos perdés, tenés ganas de la revancha del local. Claro. Y imaginate, vos perdés con Brasil y la revancha con Argentina no la vas a tener, porque va a jugar el otro equipo. Entonces, hasta psicológicamente le puede afectar a los jugadores. Sí, sí. Eso por ahí no lo había pensado y es verdad. Es verdad. ¿Cómo? Tengo el enano acá que... Sí, ya sé que... Ya sé, enano, terminalo. Ya sé que necesitamos una cámara. ¿Qué le voy a pedir a Klausen? ¿Una cámara? ¿De dónde? Ah, tiene razón. ¿No tenés una cámara para prestarme, Néstor? ¿Una que compraste por allá por el 86? No, ni sé dónde estará esa cámara. ¿Qué pasó con esa cámara? No sé, la dejé, la dejé en casa. La verdad no. Bueno, yo me, como sabrás, me separé de mi familia, me fui y bueno, quedó todo ahí. La historia que tiene, las filmaciones que tenía ese aparato... Hasta las filmaciones, vos sabés qué, las filmaciones, me dijeron, préstamela que las voy a regrabar. Las llevaron, nunca más me las devolvieron. Y resulta que ahora, viste, todos los programas esos de Fox, T-Sport, se la pasan pasando... Y se lucraron con mi trabajo. Lo que valdría ese material, ¿no? Porque por ahí pasan cosas, como notas de Olartico Echea, o preguntándole a Diego en algún viaje. Pero debe haber cosas filmadas que no se vieron nunca. Y sí, la verdad, yo ya ni me acuerdo, ni me acuerdo. Pero bueno, ya está. ¿Te acordás y no querés contar? No, no, no. Cosas lindas. No, 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 no me acuerdo. Estamos hablando de... ¿De cuántos años ya? ¿36 años atrás? ¡Qué bien! Estamos, señores, estamos con Néstor Klausen, quien fue en 1986 campeón del mundo con Argentina en México. Y ustedes verán las filmaciones esas que hay entre jugadores, en los festejos, algunos con sombreritos, otros con Maradona, hablando, tirando agua y todo. Bueno, todo eso, el camarógrafo era el señor que está con nosotros. Así que, tiene para ganarse la vida, para rebuscársela en otras cosas. Néstor, ¿te siguen llamando cada tanto para recordar en estas fechas aniversario del Campeonato 86? Sí, sí, todos los años pasa lo mismo. Mientras Argentina no vuelva a salir campeón, va a pasar eso. Es así. Lo mismo pasa cuando se cumple el aniversario de la última Copa Intercontinental que ganó Independiente. ¿A quién le ganaron? A Liverpool, en Japón. Enano terminal así, percudan hizo el gol, percudan. Hinchas del rojo, papá. Así que, bueno, nada. ¿Y cómo pasa el tiempo? Vos sabés que ayer, no, antes de ayer, 17 de agosto, yo estaba escribiendo en el Facebook, porque tengo muchos hinchas de Independiente. Entonces, puse diferentes fotos de Independiente y puse que hoy hacía 40 años. Cuando yo escribí 40 años, dije, no puede ser. Vos sabés que yo mentalmente me parecería que hace poquito que estaba jugando. Y estoy hablando de 40 años, es increíble. Ahí me di cuenta que estoy viejo. Vos viste cuando alguien dice, que te dicen, sobre todo la gente que está vinculada por ahí con religión y todo, ¿qué corta es la vida? Se corta. Y vos decís, pero si me acuerdo, ahora lo que vos decís, me acuerdo de 40 años atrás como si fuera hoy. Con esos pantaloncitos de fútbol que parecía que te ibas a ahorcar. ¿Te acordás? Bien apretado. Sí, decílo, decílo, bien maricón parecía. No, no lo dije. Sí, yo también lo usaba. Yo también lo usaba. Y vos también lo usabas y saltabas por todos lados. Qué lindo. Pero me gustaba más eso, que después viste que vino la moda con los pantalones largos hasta la rodilla. Qué lindo. ¿Seguís en contacto con... porque el fútbol te dio conocidos y amigos? ¿Seguís en contacto con conocidos o con los amigos? Poco, che. O sea, que desde que me fui de Argentina del 2004, ya prácticamente voy muy poco. Y eso es como que en la vida, cada tanto, viste, tengo algunos llamados así. Pero es como que vos... va, a mí me pasa, ¿no? Que hoy tengo muchos amigos que están en Bolivia. Claro. En este corto periodo, ahí tenemos un grupo con dirigentes y parte del cuerpo técnico que nos mantenemos en contacto muy seguido. Pero, viste, qué sé yo, soy... voy cambiando en la vida, ¿no? No, no, no... Me voy adaptando al presente. No me gusta recordar tanto del pasado. ¿Sabés que ayer estuve hablando con alguien y me abrió la cabeza? Y lo que vos decís, ¿eh? Es lo que vos estás diciendo. Dice, vos hablas con algunos jugadores, te dice, sí, yo estuve en el Mundial, yo jugué en tal lugar. Ahora, está bien, eso fue cuando tenías menos de 30 años. ¿Y ahora qué haces? Y las cosas están difíciles. No, pero yo jugué... Es el presente. Es el presente. Es el presente. Es el presente. ¿Sabés que? Sé que naciste en Arrufo, pero te criaste en... ¿Cómo? Naciste en Arrufo. ¿Y te criaste en qué pueblo? Nací en Arrufo. En Villada. Más al sur, pasando Rosario. ¿Para qué tengo una llamada? Hola. No, ¿en serio? No me di. ¿Lo puedo decir? Bueno, gracias. Me llega una información que te van a llamar de Racing de Villada. ¿Lo conociste a Racing de Villada? No volviste más al pueblo, ¿no? Sí, 500 habitantes. Y bueno, pero... No volví más. Vos sabés que justamente anoche en el Facebook vi que pasaron un festejo y pasaban todos. Pasaron ahí en la cancha donde Racing de Villada. Y bueno, me trajo un lindo recuerdo. Pero hace un montón, ¿viste? Y yo ahora que ya perdí mi papá y mi mamá, prácticamente cuando uno pierde... Uno iba a visitar a los viejos y ahora es como que es lo que yo te digo, ¿viste? Yo soy de esa manera. De repente hay gente que mantiene esa relación, pero yo voy viviendo el presente. No, es verdad, es verdad. Yo totalmente de acuerdo con vos. Bueno, pero vos fíjate que, claro, a lo que hablamos, el gringo Yusti vuelve a su pueblo. ¿Qué más chiquito que Villada? Más chiquito, albarello. Más chico. Albarello. Chiquitito. Pero eso no quita... Sí, es... Tiene un solo cartel el pueblo. Albarello tiene un solo cartel. Sí. Lo conocí, por eso. Y fui varias veces, sin preguntar a qué, varias veces a la vuelta de los padres del gringo. Un solo cartel dice, adelante dice, gracias por venir, y atrás dice, gracias por haber estado. El mismo cartel, de chiquito. Albarello. Gran tipo, gran tipo, burro, burro, gringo, grandes personas. Pero, viste, eso no quita que el día de mañana nos encontramos y nos vamos a pegar un abrazo. ¿Y sí? Sí. No, ahora no. Ahora tenemos el distanciamiento social. Ah, sí. Ahora con el colín. Ahora... Néstor, ¿estás mirando fútbol? ¿Estás viendo fútbol por televisión? Y estuve mirando estos partidos de la Champions. ¿Qué te parece el Bayern Munich? Tremendo, ¿no? Sí, sobre todo el partido que jugó con el Barcelona. Ese, ese. Sí. Fue una máquina durante los 90 minutos. Una máquina jugando y no dejando jugar al Barcelona. En ningún momento le dio posibilidades de recuperación, de confianza. Fíjate que el Barcelona siempre se hizo fuerte cuando salía jugando desde atrás. Y el Bayern salió decidido desde el primer minuto a presionarlo. Y pasaban los minutos y pasaban. Y yo decía, bueno, la presión en un momento se va a terminar. Pero no se terminó nunca. Durante los 90 minutos el Bayern fue superior en eso. Lo que es cuando vos tenés jugadores convencidos a jugar todos bajo la misma idea. Se da esto. ¿Viste el Mühler ese, lo que jugó contra Barcelona? Es un animal. Yo, por ejemplo, también me preguntaron esto. Y yo le dije, bueno, pero eso se da cuando vos sabés elegir los jugadores para un sistema de juego. Por ejemplo, en el Bayern Munich no podrían llevar nunca a un Neymar, por ejemplo. Claro. Messi tampoco jugaría. Messi tampoco. Tienen que ser buenos jugadores, pero también con ese sacrificio, con ese atleta que está predispuesto para el esfuerzo. Tanto para atacar como para defender. Mi gran amigo Joselito Vaca tampoco podría estar ahí porque está cerrada la frontera. Joselito. Qué grande, Joselito. Después de insistir y joderlo tanto tiempo, hicimos una nota vez pasada y se mató de reguizas. Le di un consejo. Viste que él tiene tres hijas. Sí. Que trate que los yernos golpeen la puerta con el pie, no con la mano. Cosa que lleven algo para comer. No, un tipo bárbaro. Joselito, un tipo bárbaro. ¿Cómo? No te escuché. Se fue el audio. Se fue el audio. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Ahí? ¿Me escuchás? Yo te escucho perfecto. Yo te escucho perfecto. A ver. A ver. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Está buscando como al marcador, como lo que estaba el win izquierdo este. Lo está buscando. Al Wi-Fi. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Y del otro partido, y ya no te jodo más. Ya vamos a ir terminando. Y del otro, ¿quién te gusta? El Inter me gusta como está jugando. Totalmente distinto a lo que es el Bayern. Pero me gusta. Sí, sí, sí. Pero bueno, viste, los partidos hay que jugarlo. En Sevilla, en su clasificación, también ha hecho un buen partido. Después está la estadística, viste. Muchas veces uno no le da importancia a la estadística, pero en la transmisión iban diciendo, creo que seis semifinales que jugó Sevilla las ganó a las seis. Y cinco finales, la ganó a las cinco. Entonces, bueno, ahora se viene la sexta, vamos a ver. Es un poco como Independiente. Independiente jugó siete finales de Libertadores, ganó a las siete. ¿La mejor defensa, sabés cuál fue? ¿Qué vi? ¿La mejor defensa que yo vi? Clausen, Villaverde, Trocero y Enrique. ¿En dónde? Ah. ¿En dónde? ¿De las que busqué? Sí, sí. ¿De las que busqué? Ahí tenía pata fuerte, tenía juego, tenía de todo. Y eso es lo que tiene el fútbol, viste. Muchas veces se da el momento donde se junta un grupo de jugadores que encaja todo bien y tenés esa seguidilla de buenos resultados. Vos volabas. Villaverde, cuando no perdía los lentes de contacto, andaba bárbaro. Trocero te mataba en las dos áreas. Y el loco Enrique, ni te cuento. Qué bien. Cuántas satisfacciones nos dieron a los hinchas de Independiente. La verdad. Y bueno. Néstor, te agradezco. Te veo bárbaro. Te veo hecho un pibe. Y bueno. Lo que sí, la verdad es que te ensuciaste acá. Sí, ya en 10, 15 días más me afecto. Sí, sí. ¿Cómo anda el futuro 9? ¿Chiquito? Sí. ¿Y qué lo va a poner a jugar de marcador? Aunque marcadores de punta no hay. No sé, vamos a ver si decide jugar al fútbol. Yo no voy a mover ni un dedo para eso. Si le gusta, que juegue. Si no, que agarre los libros. Y sí, que no muerden. Néstor, gracias. Gracias por el contacto. Sabés que te quiero mucho y te respeto mucho más aún. Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y cuídate. Un saludo ahí para toda tu audiencia. No sé cómo se dice en este sistema. Dale, gracias. Gracias a tu familia y a seguir adelante. Y a esperar con el teléfono prendido porque ya te va a sonar en cualquier momento. Quédate tranquilo. Así es. Listo. Chau, chau. Que sigas bien. Muy bien. Pasaba Néstor Clausen hablando con nosotros en esto que llamamos simplemente sin barrera. Bueno, ahí estamos. Qué linda nota, ¿eh? Qué lindo charlar con amigos. Y hablar de fútbol, hablar un poco de la vida, hablar un poco de todo. Qué lindo realmente. Gracias, campeón del mundo. Gracias, Néstor Clausen, por habernos concedido estos minutos de charla. Nos vamos. Final de Sin Barrera. Nos reencontramos Dios mediante mañana. Ustedes y nosotros juntos para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta, que es el fútbol. Bendiciones para todos y como siempre, abrazo de gol. Gracias, Néstor Clausen, por habernos concedido estos minutos de charla. Gracias, Néstor Clausen, por habernos concedido estos minutos de charla.